Hola, bienvenidos a Toysin Pilios Hello chicos los hermosos y bienvenidos a Martes de Dibujo Chicos, hoy les tengo este super nuevo video Super genial, es Cadence, la princesa Cadence Y esta muy cute esta señorita La vamos a dibujar hoy, super linda Ya no me acompaña mi piojito Mamá esta muy triste porque piojito se va a la escuela Ya entro a la preescolar Entonces pues ahora vamos a hacer los videos como los hacía yo antes Como podrán ver, Luna estuvo haciéndolo durante dos semanas Porque estuvo dos semanas de vacaciones en la casa conmigo Pero volvemos a la normalidad Ahora si que vamos a dibujar a Mrs. Cadence Aquí tengo los colores ya escogido Ya saben que soy muy organizada Así que vamos a empezar por la piel que es la parte aburrida Luego la segunda cola y luego vamos a hacer un montón de cosas Así que vamos a empezar de una vez Ok chicos, mientras dibujamos aquí a Cadence ¿Por qué no nos regalan? Vamos a ver, vamos a tratar de llegar a los 200 likes en este video ¿Qué dicen? Ya hey chicos, regálenos 200 likes Ok chicos, entonces así quedó el color de piel de Cadence No es totalmente rosa igual como en la serie Pero me parece que se ve muy linda, ¿verdad? Y combina con mis uñas Ahora vamos a hacerle su cabello Un mechón amarillo, uno morado y uno rosa ¿Ok? Las alas chicos Debería pintarlas de una vez porque son rosa Pero yo sé que aquí en el borde son un poquito como moradas Entonces vamos a ver si logro hacer el efecto con los Sharpies Vamos a intentarlo ¡Gracias! 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 Ok chicos, así me ha quedado la hermosísima Princess Cadence Tuve cuidado con las alas chicos porque pues no se vea muy bonito Pero se ve un poquito el morado que ella usa Quedó súper hermosa Ahora vamos a pintar el resto, todos los corazones Voy a usar yo creo dos colores para los corazones Y para Cadence voy a agarrar este moradito Que no es morado, es como rosado Así que vamos a hacer el nombre de Cadence de una vez Y para que la cocina se vea muy bonito Sonido de la caja Sonido de la caja Sonido de la caja Sonido de la caja Wow chicos, otro dibujo para mi super colección, me encantó el resultado final, Cadence quedó Top 1, número 1 chicos, super super hermosa esta señorita, es mi preferida de todos, es la que más viendo cabello, ella y Celestia, son las más hermosas de Ponyville y les hice este dibujo chicos, porque como saben ya va a salir la película, super genial, quien la va a ir a ver, yo, yo y mi pejito vamos a ir a ver la película de My Little Pony, la nueva, donde se convierten en sirenas chicos, wow, que genial, bueno chicos recuerden que si les gusta este video suscríbanse aquí arriba, regálenos un like, aquí les dejo el video donde pueden ganarse unos surprise demos chicos, chequenlo completo, suscríbanse porque a los 100 mil suscriptores voy a regalar un montón de surprise demos, háganle click aquí chicos, o vean uno de estos dos videos, los queremos mucho, besitos, bye bye